Saludos, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa de este quinto mes del año, un mes de mayo que ya le hemos dado la bienvenida en estos primeros días. Mes de mayo que aquí en el municipio de Mogán vendrá marcado por un sinfín de actividades que en las próximas semanas les estaremos contando a todos ustedes. Antes, en el programa del día de hoy, como siempre, un Mogán al día que viene marcado primero por la actualidad municipal a todos los niveles y también por algunos de nuestros espacios habituales que cada semana o cada 15 días les traemos a todos ustedes. Sin ir más allá, vamos ya con el sumario de nuestro programa por esta semana. Arrancamos nuestro tiempo de Mogán al día esta semana en materia informativa con la visita de la concejala Tania Alonso, concejala en materia de servicios sociales. Con ella vamos a hablar de la actualidad de su concejalía con un tema principal, la nueva fase, ya la segunda, del Plan de Empleo Social 2018. Nos acercaremos al municipal de Arguineguín para conocer la última hora del club deportivo Femarguín Esparmogán que afronta este domingo 6 de mayo a partir de las 4 de la tarde y con radiotelevisión Mogán en directo una nueva fase de promoción de ascenso a la primera división. Y terminamos con el espacio reservado para el abogado Óscar López. Con él vamos a estar hablando esta semana de un montón de temas de actualidad. Arrancamos nuestro tiempo de Mogán al día por esta semana. Lo hacemos después del sumario de contarles todos los argumentos, todos los ingredientes que vamos a llevarles a ustedes en los próximos minutos. Ya les decíamos en ese sumario que lo primero que vamos a hacer es centrarnos en materia informativa aquí en nuestro municipio y qué mejor que hacerlo, pues de la mano de la concejala delegada con la cual vamos a hablar de todo este tipo de temas, como digo, en materia informativa para los ciudadanos y ciudadanas de este municipio. Hoy con nosotros la concejala en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán, Tania Alonso. Tania, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, muy bien, gracias. Y bienvenida una vez más aquí con nosotros. Digo bien, para hablar de materia informativa. Por cierto, ya estrenando este quinto mes del año. Increíble cómo se han ido estos tres primeros años de mandato. Y, Tania, empezamos a encarar lo que es el último año, ¿no? Increíble cómo se ha ido todo, ¿no? Sí, así es. El tiempo pasa muy rápido. Hay cosas que la verdad que nos han salido en tiempo y otras que van caminando, que a lo mejor no vemos la luz ante las próximas elecciones, pero que ya se han dado los pasos grandes, por decirlo así, y después vean la luz en un futuro. Como dices, el tiempo se va así, se va volando. Ya mucha gente te dice, no, ahora se tienen que poner un poquito más las pilas. Y digo, claro, mi respuesta es más, si estamos fuertes del minuto cero. Pero nada, es lo que dices, el tiempo se va, hay muchas cosas que hemos conseguido, hay muchos objetivos que hemos cumplido y seguiremos, seguiremos apostando y fuerte hasta que se acabe y nos renueven. Es decir, nosotros nos los planteamos, estar fuertes desde que empezamos y trabajar duro desde, vamos, desde el día siguiente de tomar posesión y hasta la fecha seguimos y seguiremos trabajando, por supuesto, al mismo ritmo o más incluso. Bueno, habrá tiempo seguramente de hacer balance con el paso de estos meses y una vez que vaya llegando, pues como digo, ese año próximo, el 2019, marcado por esas nuevas elecciones municipales. Bueno, hablabas de mandato, hablabas del comienzo de este mandato y si algo llevaban ustedes en el programa electoral era el tema de empleabilidad y del tema que vamos a hablar a continuación, porque se inicia una nueva fase de un nuevo plan de empleo social en este año 2018. Planes de empleo y empleo en general eran uno de los asuntos que ustedes desde el principio llegaban a tomar como uno de los grandes retos, ¿no? Sí, así es. La Consejería de Empleo, que en sí la lleva la alcaldesa, la lleva la compañera Onalia, precisamente apostaba por crear empleo en este municipio. Es un aspecto que lo cierto es que se ha conseguido, porque estamos hablando que mientras antes a lo mejor hablábamos de un plan de empleo que hubo en el 2000, si no recuerdo mal, hubo simplemente un plan de empleo en el 2011, otro en el 2012, otro en el 2013 y otro en el 2014, pero que la cantidad de dinero que ponía el ayuntamiento no creaba la cantidad de número de empleados que nosotros sí hemos creado. Y estamos hablando que nosotros, haciendo un poco de memoria, en el 2015 salió el plan de empleo social por parte del Cabildo Gran Canaria al que nos acogimos, en el 2016 cogimos otros dos, ya son tres, en el 2017 cogimos también otros dos, ya son cuatro y cinco, y ahora en el 2010, la segunda fase que empieza ahora ya es otro más, y probablemente a finales de año ya nos han dicho que probablemente salga el otro convenio del plan de empleo social. El ayuntamiento la verdad que ha invertido bastante dinero, nosotros llegábamos que en el programa electoral íbamos a invertir aproximadamente un millón de euros en la creación de empleo y así se ha hecho, porque estamos hablando que mientras poníamos una gran parte en los planes de empleo sociales, prácticamente unos 600.000 euros que poníamos en los planes de empleo sociales, no olvidemos también que se crea empleo por la parte de los planes de formación en alternancia, que es lo que todo el mundo conoce como los PFAES, que también hemos hecho bastante, estamos hablando que en el 2015, estamos hablando también de memoria, teníamos el de socorrismo, pero estamos hablando que hemos ampliado de pasar a uno que había de socorrismo, que se hacía con la anterior legislatura, a tener en el 2016 socorrismo y el de atención sociosanitaria, las personas dependientes, sacábamos el año pasado los dos de lo que eran operaciones básicas de restaurante y bar y servicios de restaurante y este año estamos hablando de que tenemos cuatro PFAES en marcha, el de servicio de domicilio, el de limpieza y también los dos de lo que es relacionado con la restauración. Eso también es una inyección de dinero, por lo tanto el objetivo que nos damos de inyectar mucho dinero o la creación de empleo se ha cumplido y eso sin contar la parte de los contactos que determinadas empresas privadas tienen con el ayuntamiento para la contratación de personas en este municipio, por hablar en aquel momento, aunque no fue tanta la creación de empleo porque eran muy exigentes, pero algunas personas fueron contratadas como el Radisson Blu cuando se abrió el hotel de la empresa de Mogán, como el Mercadona que también ha cumplido cuando le decíamos que también prevaleciera las contrataciones de los vecinos y vecinas de Mogán y luego pues las empresas que nos contactan para contratos temporales o la inserción laboral también después de los PFAES, es decir, que la parte de esa nosotros consideramos que hemos cumplido, seguiremos cumpliendo con la creación de empleo porque es una de nuestras bases y seguiremos inyectando dinero a la creación de empleo. Desgraciadamente no son empleos estables que te garanticen un futuro porque es un contrato fijo, es verdad que esa parte nosotros en los planes de empleo no te lo garantizan, son planes puntuales para un poco resolver un poco la situación, pero nosotros también si apostamos mucho por la parte formativa porque son los mínimos que exige el mercado laboral que es tan exigente y lo que te permitirá por vía propia poder enfrentarte a una entrevista de trabajo en una empresa privada que es quien realmente te puede garantizar una estabilidad y un contrato fijo de por vida. Nosotros al final somos meramente mediadores, creamos empleo, pero eso puntuales y a través de planes de empleo y aparte de la formación, pero es también una inyección también para mejorar la situación por la que esté pasando una familia en estos momentos. Bueno, en cuanto a datos importantes que deben de tener en cuenta todas aquellas personas que quieran formar parte de este plan de empleo, el periodo de inscripción se iniciaba este día, ayer justamente, día 2 de mayo y va a estar hasta el 15, ambos, por cierto, ambos días inclusivos. Sí, así es, como saben todos nuestros planes funcionan de la misma manera, abrimos un periodo de solicitudes que como bien decías habría el 2 de mayo y hasta el próximo 15 de mayo, en el que solicitamos como siempre una serie de documentación que es obligatoria y que es necesario y recordarles que es muy importante de todos los que conviven en la misma vivienda. Ya luego, pues, con los estudios que se realizan por parte de la documentación, por parte de las trabajadoras sociales, pues, se valora las circunstancias. Y los requisitos, hablando, siguen siendo los mismos que los anteriores planes, como tener los 18 años cumplidos en menos de 65, el estar inscrito como demandante de empleo 6 meses en los últimos 2 años, que el empadronamiento en el municipio de Mogán sea con una antigüedad superior a los 6 meses, el no haber participado en los planes de empleo del año 2016 y 2017, que la situación socioeconómica cumpla con los baremos que nos establecen en este convenio y sí importante, y muy muy importante, que las personas que se vayan a apuntar en este plan de empleo social, cuando entreguen su solicitud y demás, tienen que estar inscritos como demandantes de empleo en la oferta, en las categorías que el plan de empleo social pone. Es decir, estamos hablando que para esta segunda fase del plan de empleo en el que se van a contratar un total de 50 personas, estamos hablando de que va a haber 3 contrataciones de oficial, primero de mantenimiento, 2 de jardinero, 6 de peón de la construcción, 31 de peón de limpieza, 5 de peón de pintor y 3 de peón de albañil. ¿Qué ocurre? Que si yo, Tania, me presento mis solicitudes, puedo ser candidata y entro dentro de los requisitos que me imponen, pero cuando luego el ayuntamiento le remite al servicio canario de empleo el listado de los que han sido preseleccionados por el ayuntamiento y no concuerda con los datos que tiene el servicio canario de empleo, por ponerte un ejemplo, Tania apuntó en la solicitud que es peón de limpieza, pero en el servicio canario de empleo, como demandante de empleo, está apuntada, pues, por ponerte un ejemplo, como trabajadora social o como demandante de camarera de piso, ponerte un ejemplo, no cumples para el plan. Te puedes caer, un fallo de este tipo te hace caer del listado. Entonces es muy importante, y sí recordarle a los vecinos, que cuando entren en la solicitud, cuando entren en toda la documentación, también comprueben, acerquen Salinen y Pirancita, de que están como demandantes de empleo de las categorías que el ayuntamiento ha puesto en los planes. Si se dan cuenta, y me lo permitas Alejandro, cuando las personas van a buscar, en este caso, los dos lugares establecidos para la retirada de las solicitudes y la entrega de las mismas con la documentación, es en la Consejería de los Servicios Sociales, en horario de 8 a 1, y en la Consejería del Ayuntamiento de Mogán, en horario también de 8 a 1. De 8 a 1. Ahí van a encontrar un cuestionario en el que un poco le habla de los requisitos que deberían cumplir como mínimo, porque en caso de no cumplir alguno de estos, ni siquiera puede participar, porque esta es la base. Si no cumples la base, ni siquiera pasas al siguiente paso, por decirlo así. Y luego tendrán una solicitud. Como ven en la solicitud, se encuentran las categorías que yo te estoy diciendo. De nada me vale apuntar aquí yo una X, si luego en el Servicio General de Empleo no estoy como demandante. Y eso es un error que nos dimos cuenta. Se ha repetido siempre, porque a veces uno va despistado y no tiene conocimiento de eso. Y se han caído, por ejemplo, recuerdo que en la fase anterior se cayeron como unas tres personas por no estar apuntadas correctamente en el paro. Y pasa al siguiente de la lista. Y luego se encontrarán, que como siempre lo digo, pues toda la documentación a entregar, que como bien se pone en la propia solicitud, es de todos los que conviven en la vivienda. Entonces, por eso vemos cómo pedimos DNIs, ingresos del que está desempleado y del que es empleado y es pensionista. Pero que cuando tú lo entregas, porque hay mucha gente a veces que dice, no, pero en mi casa hay empadronado ocho, pero solo vivimos tres. Nosotros no miramos el tema, comprobamos que estás empadronado en el municipio de Mogán. Pero si tu realidad es que están empadronados en la vivienda diez, pero la realidad es que viven tres. Ayuntamiento lo puede comprobar con un certificado de convivencia. Yo voy a valorar esos tres, aunque en la casa están empadronados diez, porque eso pasa. Estás empadronado, pero te has ido, te has independizado, te has ido, pero sigues empadronado en la casa de tus padres. Que no se preocupen, que esa parte se valora. Y aunque vivas con tus padres, también se valora. Yo le pediré, o le pediremos la documentación de todos los que conviven en la unidad familiar, pero siempre cuando hay una entrevista, que también es parte de este proceso, pasar por una entrevista con la trabajadora social, también se valora la situación que nos cuenta, que nos cuenta la persona, y por supuesto también mirando la parte de la documentación. De ahí que también pidemos el extracto bancario, los gastos de la vivienda. Se hace una operación matemática, como las ayudas de una agencia, porque ahí también te das cuenta de determinados casos. Nosotros nos hemos encontrado con casos que es verdad que la persona está desempleada, pero luego tiene unos ahorros bastante altos. Entonces, oye, no puedes acceder a un plan de empleo social. Si es una empresa privada, perfecto, pero es un plan de empleo social. Porque realmente un poco se busca atender a esas personas que ni siquiera tienen precisamente esos ahorros que les permitirían estar a lo mejor algunos años viviendo de ellos, por decirlo así. Eso es un poco el plan de empleo social. Los requisitos que siempre hemos hablado en anteriores entrevistas, con anteriores planes, y bueno, tratar de cumplir. Yo creo que al final todo el mundo se va concienciando. Aquí lo hemos repetido en numerosas ocasiones que hay que cumplir unos requisitos y que si no se cumple, pues lógicamente serán otros los que se beneficien de este plan. Hasta el 15 de mayo. Un plan de empleo que no lo comentábamos al principio, te lo pregunto, sale a través de, una vez más, del Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Mogán. Las cantidades que pone cada administración están... Sí, lo que es el Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo pone unos 265.000 euros aproximadamente y el Ayuntamiento puso unos 540.000 euros y aparte otros 60.000 euros para la compra de material. Este fue el dinero que se inyectó a nivel total porque sabes que este plan de empleo se dividió en dos fases. La primera fase está en marcha a día de hoy y acaban sus contratos creo que el 5 de julio y luego empieza esta segunda fase que es la que empezamos ahora, que probablemente estamos con la apertura del plazo. Las contrataciones sean finales de junio. Entonces, pues el dinero que se inyectó en un primer momento porque funcionó de esta manera, sale el convenio, el Ayuntamiento tenía que invertir el dinero desde el pasado año, se invirtió y te vale para acoger a los dos planes. En el primero, si no me falla la memoria, contratábamos alrededor de unas 50... 9 personas, 63, estoy por ahí con la fe, con las cantidades y en este plan de empleo vamos a contratar a 50 personas. Por lo tanto, en estos dos planes de empleo hemos contratado a unas 102 personas y contabilizando que, recordarles que en la anterior fase hay contrataciones de un año, entonces tenemos a determinado personal que va a estar hasta final de este año, como puede ser la educadora social, la profesora, la conserje, la auxiliar administrativo, un peón de pintor y un peón de construcción. Entonces, se encontrarán que tenemos a determinadas personas que acaban el 5 de julio, pero hay otros perfiles que terminarán su contrato a final de año, en diciembre. Y parece que, como me avanzamos antes de empezar la entrevista, hay intención de que incluso para finales de este año, inicio del otro, haya un nuevo plan de empleo. Estos planes de empleo van a durar prácticamente hasta el próximo año 2019 también. Sí, así es. Los planes de empleo funcionan cada vez que saca una convocatoria, a veces Cabildo, a veces el gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo, y entonces, en cuanto salen convenios de este tipo, el ayuntamiento se acoge. El ayuntamiento intenta acogerse a cada subvención de cualquier tipo que salga, ya te hablo, a nivel de empleo como a nivel de otros departamentos del ayuntamiento. Y ya nos han comentado, precisamente, que antes de que finalice el año, ya el Servicio Canario de Empleo tiene previsto, con el gobierno de Canarias, sacar otro plan de empleo, que entendemos que más o menos será de las mismas características que este. Pues nada, informaremos, como lo hacemos siempre a través de la radio, a través de la televisión, informándoles a ustedes de este nuevo plan de empleo social, segunda fase, del 2 de mayo, hasta el 15, ambos inclusive, tanto en los servicios sociales en Arguineín, como también en la Consejería del Mogán, de 8 a 1 de la tarde, ahí es donde pueden solicitar esa información y luego registrarla, una vez que te entreguen la documentación. Sí, es muy importante también recordar que entreguen toda la documentación al completo, porque cuando entregamos esto hoy y esto mañana, se ralentiza el proceso, y al final nosotros te vamos a requerir documentación. Si tampoco cumplen a los requerimientos y hay una falta de documentación, probablemente la selección con esa persona se queda a media, y ni siquiera llega a la culminación de decir, oye, no cumple, o sí cumple, o se queda fuera por falta de documentación, porque eso también puede pasar. Entonces es importante que lean la documentación a entregar y que intenten, aunque no lo entreguen al día siguiente de que se lleven la solicitud, dos días más no pasa nada, mientras cumplan en el plazo y entren las solicitudes hasta el día 15, inclusive entreguen toda la documentación de una vez al completo, porque es mucho mejor, y hace que el sistema vaya más rápido, que la trabajadora social pueda hacer una entrevista mucho más rápido, que pueda examinar la documentación mucho más rápido, y no tengamos que estar con requerimientos que siempre ralentice el procedimiento. Bueno, como digo, seguiremos informando hasta este 15 de mayo para que todas aquellas personas que cumplan estos requisitos puedan optar a este plan de empleo social que oferta el Ayuntamiento de Mogam. Hablamos de otras informaciones que estos días también hemos venido contando, y es un proyecto que lleva a cabo el área del mayor, junto a Alíes Arguineguín, estos alumnos de bachillerato acompañados de estos mayores del municipio. Coméntanos de qué se trata este proyecto, este convenio. Sí, este fue un proyecto que nació a iniciativa de Alíes Arguineguín, recuerdo que Lidia, la directora de Alíes, nos llamó, de que tenían una idea que les había surgido, y que al parecer el gobierno, lo que es la Consejería de Educación, había visto con buenos ojos y lo había permitido y aprobado, y es un nuevo, como dice ella, una nueva manera de aprender. Entonces nos plasmó la idea y nos puso un poco sobre la mesa el proyecto de qué consistía, era un poco el acercamiento de los más jóvenes, en este caso hablamos de alumnos, de primero de bachiller y de segundo de bachiller, que son alrededor de unos 150 alumnos, que trabajarían con las actividades que nosotros desarrollamos día a día en el centro de mayores. Entonces nos los plasmó, nosotros, por supuesto, estamos encantados de este tipo de iniciativas y dijimos que sí. Pues estos alumnos y alumnas llevan, la verdad, que bastantes semanas trabajando con los mayores y han visto cómo en el centro se trabaja de esa manera y después ellos han puesto su parte del trabajo que les ha marcado desde el propio instituto. Ellos, por ejemplo, han trabajado, en gran parte, además de observadores, han tenido una participación activa en nuestras actividades, ya te hablo de manualidades, como ahora están con un trabajo muy bonito, que son entrevistas personales hacia los propios mayores, de contarles cómo era su vida, con el objetivo, Alejandro, de que finales de mayo, principios de junio, con ese trabajo de entrevistas personales que han hecho los mayores, van a hacer una especie de un esquema de obra de teatro, para mostrar un poco cómo era la vida antes, en base a las experiencias que les han contado los propios mayores que tenemos en el centro. Ahí, hablando un poco con el profesorado, están encantados ya no sólo por el recibimiento y por cómo vengan los mayores allí, sino por cómo los jóvenes se han dado cuenta de determinadas realidades y se han acercado mucho más y han podido empatizar con los mayores cuál es su realidad. Han podido acercarse un poco más, han visto otra perspectiva de lo que es las personas mayores, y las personas mayores se han reído con ello y han disfrutado y de alguna manera han visto realidades que yo me han confesado también que a veces pues les cuesta y se sorprenden de ver, pues oye, porque lo cierto es que hay mayores con algunos deterioros que a veces uno no lo detecta y cuando vas a hablar con la persona pues te das cuenta. Entonces eso ha permitido que cojamos unos valores pues completamente diferentes a lo que a lo mejor antes veíamos un poco más de lejos y ha permitido ese acercamiento y esa nueva forma de aprender valores completamente diferentes y así lo decía Lidia también que está bastante contenta y que es otra manera también de aprender. La verdad que el instituto este año con las actividades que he visto se ha implicado de una manera brutal y su forma de participar distinto a lo de antes, es decir, yo cuando estudié en el Instituto Argini no veía parte de las actividades que se ven ahora, el como actividades ya no solo con los mayores, sino la parte de igualdad o lo que hacían por el día del libro en lo que es en la carpa de la Plaza Pérez Caldoja, es decir, la verdad que es una iniciativa que han creado muy buena, muy parte activa por parte de los alumnos y a veces el participar de forma activa nos hace aprender mucho más que estar a lo mejor sentados en una mesa y una silla escuchando al profesor, por decirlo así, como da la teoría. Entonces, ese proyecto, su resultado final, a pesar de ya haber visto lo que va a ser ese resultado, será espectacular cuando los mayores puedan ver cómo todo el trabajo que han hecho durante semanas van a venir unos jóvenes del instituto que han trabajado con nosotros a de alguna manera plasmar toda nuestra realidad que les hemos contado. Así que yo estoy súper contenta, los mayores están súper contentos y el instituto y los alumnos yo también los veo bastante felices y en las fotos que tenemos publicadas por ahí se ven. Sí, estoy contigo que han dado un paso, un paso adelante importante con respecto a lo que se venía realizando. Al final también es un interés del alumnado, creo que es un interés también de los profesores porque al final así funcionan muchos centros. Hay centros que a lo mejor hacen más actividades y todo tiene que ser también la implicación del profesorado porque sin él es imposible hacer este tipo de cosas. Está claro, las ideas que puedan nacer y el ver que es distinto y después está claro que el sistema educativo es un sistema concreto y tienes que cumplir unas materias a final del curso que también lo que es la Consejería de Educación tiene que estar de acuerdo y proyectos de este tipo son innovadores que están creciendo a nivel de lo que es el sistema educativo y concretamente hablando del municipio de Mogán y la verdad que nosotros estamos súper encantados de ver cómo se enseña de manera diferente. Yo tengo a mi hermana, por ejemplo, estudiando en el instituto y me sorprende la implicación que tiene en aprenderse, por ejemplo, la parte de literatura pero porque le implican de otra manera. Le implican incluso aprenderse determinados textos para, entre comillas, hacer una pequeña obra teatral. Eso le permite aprender de otra manera y le permite quedarse con eso de forma interna y a lo mejor dentro de unos meses le preguntas y como ha sido activo esa participación, se lo sabe de memoria. Y la verdad que yo encantada, pongo como ejemplo a mi hermana, como pongo como ejemplo a cualquiera de los alumnos y alumnas que participan en las actividades del instituto. Pues veremos el resultado de este proyecto y ojalá que pueda continuar de cara a próximos cursos. Hablamos de otra cuestión que no te toca directamente a ti por concejala delegada, pero sí como concejala de la zona en Playa de Mogán, porque este día estamos comentando a través de la radio de una nueva regulación con la expedición de nuevas tarjetas para esa zona de aparcamiento sensible de Playa de Mogán donde, desgraciadamente, el aparcamiento escasea en esa zona. Tania, ¿de qué se trata todo esto y cómo se va a llevar a cabo este proceso? Sí, a mí sí me gustaría empezar un poco porque lo cierto es que la realidad de Playa de Mogán en el tema de aparcamiento es súper difícil. Es decir, Playa de Mogán es un fondo saco, Playa de Mogán ha crecido, en cada casa hay más viviendas, más coches, perdón, y a lo mejor estamos hablando que en una propia casa hay tres coches, ¿no? Entonces, a Playa de Mogán crecer y Playa de Mogán son un fondo saco y la alternativa de aparcamiento prácticamente es inexistente porque no sabemos por dónde crecer, pues es una cosa que nosotros consideramos que hay que crear aparcamientos pero también hay que buscar cómo crearlos porque una inversión para crear aparcamientos en Playa es una inversión bastante delicada e importante de ideas que tenemos pero que a veces no cuadran porque no salen, ¿no? Entonces, la parcela del colegio Playa, un poco, que era la parcela que nunca se adecuó porque era tierra con piedra, nosotros, como saben, pues hicimos el asfaltado de esa parcela, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hace tiempo, si empezamos a regular con las tarjetas el tema de los viernes, que los viernes, pues es un poco un caos porque ten en cuenta que el viernes por la noche, por ejemplo, la esplanada del Castillete y alguna zona de aparcamiento también de lo que es la avenida Las Artes y la Mina se tienen que desalojar porque al día siguiente se pone el mercadillo. ¿Qué pasa? Que no había, ¿cuál es la alternativa para que puedan, entonces, darle alguna respuesta a esos vecinos que aparcan todos los días en la esplanada del Castillete? Pues fue la parcela del colegio. Se empezó a regular con el tema de las tarjetas pero es verdad que hay determinadas cosas que no se cumplían. Seguían aparcando los mercaderes en la propia parcela, seguían aparcando gente que no tenía la tarjeta. Bueno, pues, en tanto y cuanto vemos que seguían esos problemas, hemos decidido, después del asfaltado, volver a reorganizar ese sistema con una implicación mayor también de coordinación por parte también de la policía local para que realmente se cumpla el tema de que la gente tenga las tarjetas puestas en su parabrisa y no sea multada. Entonces, tras ese asfaltado vamos a volver a abrir un plazo de solicitud de esa nueva tarjeta. Por lo tanto, la vieja que teníamos y que empezó a funcionar aproximadamente hace dos años va a dejar de ser válida probablemente en el próximo mes de junio. Pero de esa fecha avisaremos. Avisaremos porque todo esto es un procedimiento que hay que ir haciendo y mientras tanto, pues, el sistema sigue igual. Entonces, esa nueva expedición de tarjeta lo que va a hacer, vamos a intentar que haya un mayor control y vamos a hablar que también cambia un poco quién va a acceder a esas parcelas. Entonces, hablamos de dos parcelas distintas. Vamos a hablar de la parcela del Colegio Playa, que esa parcela del Colegio Playa va a ser para las personas que estén empadronadas en Playa de Moán y en Lomo Quiebre. Las tarjetas van a ser, por decirlo así, válidas y van a funcionar desde el jueves a partir de las 5 de la tarde hasta el viernes de las 5 de la tarde del día siguiente. El resto de la semana esa parcela de uso libre. Pero si la policía local, por ejemplo, te va el jueves, un jueves, a las 6 de la tarde y hay algún coche que no tenga esas tarjetas cuando empiecen a funcionar de forma correcta, no tiene tarjeta y es multado por no cumplir la parte que tiene la tarjeta. El resto de la semana de uso libre puede aparcar cualquier persona. Para la solicitud de esa tarjeta, entonces, ese vecino tiene que acercarse, en este caso, lo estamos haciendo a través de la oficina de atención al ciudadano del pueblo de Moán, que es la más cercana a lo que es el barrio, y tienen que llevar la fotocopia del permiso de circulación. Luego nosotros vamos a controlar precisamente que esté empadronado en Playa de Moán. Y luego hablamos de la parcela de lo que es delante del SPAR, que es la parcela de tierra que hay allí, que ahí será para los trabajadores, que a contrapartida de como era la otra vez, en este caso, el trabajador que trabaja en Playa de Moán va a tener que estar empadronado en el municipio de Moán y tener un contacto de trabajo en Playa de Moán. Y le vamos a pedir entonces fotocopia del contacto de trabajo y fotocopia también del permiso de circulación. Diferencias con las anteriores, aparte de que vamos a intentar que la coordinación con la policía local sea mayor, que ahora solo se va a permitir una expedición de tarjeta por domicilio. Es decir, que si en una casa hay tres coches porque lo tiene mi padre, mi madre y mi hijo, solo se va a permitir que entre las familias haya un coche. El resto de los vehículos que no puedan aparcar ahí, como todos saben, o los que prácticamente estamos en Playa, la parte de atrás del colegio de playa, que antes no era accesible, es una parcela privada pero ha permitido la accesibilidad, se ha allanado todo el terreno y esa es la otra parte a la que podemos acceder y poder acogernos. Ahí no es necesario tarjeta, ahí puede aparcar todo el mundo, pero en este caso para resolver el problema que sobre todo supone los viernes, esa es la opción que hemos barajado y que hemos buscado porque lo cierto es que no tenemos manera de crear una bolsa de aparcamientos nueva en Playa de Moab. Lo cierto es que el parking que está allí es un parking privado, luego la parcela, por ejemplo, del SPAR no es una parcela nuestra, es una parcela que en su momento, hace años, fue cedida a la iglesia, aún así nosotros la usamos en precario, la parcela donde estaba anteriormente la parada de Guagua es una parcela privada, es decir, nos vemos que playa es un fondo saco y tampoco tenemos pues tampoco mucho por dónde caminar porque no ha habido un crecimiento o una regulación de todo, de una forma correcta y con perspectivas de futuro y mientras tanto con lo que tenemos vamos resolviendo. Yo espero en un futuro que lo cierto es que para eso creo que vamos a tener que esperar bastante para poder crear un sistema no sé cómo de crear nuevos aparcamientos en playa, pero es que si no tenemos que estar hablando, es decir, está claro que yo no quiero un aparcamiento en el campo fútbol como anteriormente proponía el Grupo Popular, entonces si queremos hacer una inversión que busque una opción que opcione se puede embarajar pero supone un gran problema de playa de Moa y mucho coste económico, hay que hacerlo de alguna manera, pensarlo muy bien, ver cómo se puede actuar, ver que no dificulte o que no genere problemas en playa porque es lo que decimos un fondo saco, no hay una segunda salida si quieres trancar una parte porque vas a hacer obra, la verdad que es súper difícil uno se frustra a veces porque es verdad que intenta buscar soluciones pero es que no las encuentra, lo cierto es que Moa crece y van a seguir siendo jóvenes van a seguir habiendo nacimiento y Moa ha crecido desgraciadamente como ha crecido, ahora todo hay que sentarse hay que organizar el municipio de Moa y de tabla de playa como cualquier otra parte y ver y hacer cosas de forma correcta con perspectiva de futuro no para parchear porque parchear vale en determinadas ocasiones para un poco salir del paso sí pero porque después va a haber una actuación mucho mejor en un futuro y eso es lo que pasa en playa que desgraciadamente intentamos buscar soluciones pero es súper difícil y vamos pues viendo con eso cómo vamos pudiendo resolver los grandes problemas pero es que hace 10 años playa era más pequeño ahora playa ha crecido pero lo que es la estructura sigue siendo la misma sí así ha pasado se ha ido construyendo y no se ha pensado lógicamente en que todas esas construcciones que se han venido realizando en los últimos tiempos pues iban a causar por lo que pasa no solamente en playa Moa y no solamente pasa en el municipio de Moa pasa en muchos lugares donde escasea el aparcamiento y es que cada vez tenemos más vehículos pero menos menos aparcamientos eso está claro porque el transporte público intenta fomentar usarlo pero todo el mundo coge su coche porque es más cómodo bueno pero por lo menos esta es una solución solo para los viernes es donde se ha pensado que es el día en donde playa Moa se colapsa por el mercadillo y es donde dar la posibilidad a sus vecinos por lo menos como decías a uno por familia de poder aparcar su vehículo lo más cerca posible de su casa sí así es porque lo que hemos conseguido al menos es que la parcela de atrás la llanen y más o menos sea accesible cosa que antes no estaba entonces eso es un poco lo que hemos podido lidiar para un poco mejorar las circunstancias e intentar eso pues intentaremos ser un poco más estrictos con que haya una regulación correcta por parte también con la colaboración de la policía porque es verdad que después el vecino se te queja cuando tiene una tarjeta viene otro que no tiene tarjeta pero no multas y eso es normal a mí también me podría enfadar porque a mí me estás exigiendo que tenga una tarjeta y después viene otro que no la tiene y no pasa nada entonces eso es lo que pasa ese es el problema y lo que genera pues de alguna manera una fricción que es normal que pase porque ves que no hay un control a pesar de que hagas una regulación de tarjeta entonces ahora pues intentaremos con mucha más colaboración pues que haya un control mayor pues Tania aquí lo dejamos aquí lo dejamos de momento con la más atrizta actualidad y con estos temas que hemos contado en el día de hoy seguramente en los próximos meses hablaremos de otras cosas aunque es verdad que nos meteremos en unos meses de muchas fiestas y muchas historias pero seguramente que habrá también temas a destacar dentro de tus áreas Tania no sé si quieres apuntar algo más y si no pues nada como siempre gracias por acercarte aquí y contarnos toda esta actualidad Muchas gracias a ustedes y recordarles sobre todo que el plazo del plan de empleo está abierto desde el día 2 de mayo hasta el día 15 de mayo inclusive Muchísimas gracias Tania hasta otra próxima ocasión Bueno y a ustedes de momento nos despedimos hacemos una pausa a la vuelta otros temas los que vamos a tratar en el programa de hoy les recuerdo si se han incorporado vamos a hablar de la última hora del club deportivo Femarquín de cara al comienzo de ese asalto a la liga Iberdrola que comienza este domingo 6 de mayo y también de otros temas temas de actualidad que vamos a tratar hoy aquí en nuestro tiempo de moda en el día no se vayan pausa y continuamos El club deportivo Femarquín afronta desde este domingo 6 de mayo un nuevo intento por estar el año que viene en la liga Iberdrola por estar el año que viene en la primera división del fútbol femenino realizado el sorteo hace justamente una semana los rivales que vamos a tener en frente será el Málaga femenino y el SPAC de Alicante y a diferencia de la temporada pasada será por el método de Liguilla lo que nos lleve por fin ojalá a la primera división el equipo prepara durante todos estos días el primer partido que vuelvo a repetir será este domingo 6 de mayo a partir de las 4 de la tarde en Málaga hay que recordar fechas importantes porque el equipo jugará posteriormente el día 20 recibiendo aquí al SPAC de Alicante y el día 27 al Málaga para terminar ojalá con el ascenso el 17 de junio en Alicante frente al SPAC a punto de comenzar el primer entrenamiento de la semana del Club Deportivo Femarguín en esta semana que como les comentaba en el inicio comienza un nuevo asalto del equipo verdillo por estar el año que viene en la Liga de Bertola con nosotros ya el técnico del equipo con Adrián Jiménez Adrián ¿qué tal? muy buenas buenas bueno sensaciones antes de comenzar esta nueva promoción de ascenso a primera división que afronta el equipo que va a afrontar a partir de este domingo iniciando la semana pero lo primero las sensaciones que te deja un poquito y la valoración de los rivales que vamos a tener este año en frente y también del modelo que vamos a seguir a diferencia del pasado año entonces semifinal y final este año en vía de liguilla si las sensaciones son muy buenas ya las chicas con muchas ganas después del partido que habíamos jugado contra el Tacuense sabíamos que en el sorteo nos podían tocar rivales duros no hay ninguno que sea fácil porque todos son los primeros de todos los grupos y la verdad que con muchas ganas deseando ya que llegue el día del domingo para competir y dar una buena imagen ¿qué preferías? esta semana se lo preguntábamos al presidente luego también se lo preguntaremos a él bueno primero que llegaba a este punto rivales fáciles no va a ver eso está claro pero luego esta nueva vía esta vía que el equipo no había afrontado en las últimas temporadas ¿qué te parece ir por la vía de liguilla en vez de por eliminatoria? sinceramente me parece una buena una buena vía de las dos que había la eliminatoria sabíamos que si hacíamos un mal partido el primero ya en el segundo tiene que ir a por todas y aquí tienes un margen de error se puede decir si cometemos algún error en el primer partido tenemos varios partidos siguientes y como tú bien dices es la primera vez que creo que le toca a la chica y como te dije antes con mucha ganas mucha ilusión y esperamos que este año la suerte esté de nuestro lado y sobre todo que no va a haber nada fácil tenemos que competir mucho sabemos que nos ha tocado dos rivales muy duros como el Málaga y el Spa Alicante y como les he dicho las chicas hemos trabajado toda la temporada para llegar a este momento y tenemos que darnos la vida ahora Málaga y Spa de Alicante del Málaga conocemos estamos conociendo un poco más porque es un equipo que lógicamente pertenece a un club tan importante como como el Málaga del Spa de Alicante conocemos menos de lo que has podido saber de los dos equipos que podemos temer aunque es difícil seguramente lo que más información tengo y y me he movido así con gente también que tengo en península es sobre todo el Málaga que es el rival que tenemos más próximo y y la verdad que sí que nos enfrentamos un buen equipo un equipo con con chicas veteranas y y también con con mucha juventud chicas que también han estado jugando en las selecciones absolutas pero como les dije a las chicas no hay nada que temer ellas ya llevan jugando varias varias promociones y con equipos bastante grandes Sevilla Málaga Betis y la verdad que lo afrontamos con eso con muchas ganas y como siempre digo ojalá que la suerte esté de nuestro lado este año y podamos competir de la mejor manera yo creo que estamos contentos por el calendario por cómo se ha sorteado ese calendario porque vamos entre comillas a visitar al rival más fuerte en la primera jornada y luego tenemos los dos partidos consecutivos aquí en casa donde no se puede fallar si se quieren tener opciones en ese último partido o incluso hombre yendo la cosa bien desde el principio poderla encaminar bastante bien sí el grupo la verdad que nos ha dejado un buen calendario como tú dices para mí y para las chicas creo que el primer partido es fundamental tenemos que ir a sacar algo positivo de ahí para después como bien dices ir a por todas en los dos partidos que tenemos en casa ya que en la segunda jornada tenemos el descanso pero yo creo que sí que el primer partido es fundamental para tener ya las ideas muy claras de lo que queremos en un futuro no podemos ir a especular no podemos ir a a meternos atrás ni mucho menos ni a jugar con el resultado sino a por todas también jugar con cabecita no pensar con como les he dicho ya siempre con el corazón y sobre todo eso sacar un buen resultado y después ya tener los dos partidos en casa como este que nos viene ahora son finales Adrián ¿cómo se afronta la semana? se afronta me imagino dándolo todo ya tratando de conocer cómo hemos podido comprobar también algo de los rivales que vamos a tener enfrente y bueno llegar de la mejor manera posible al domingo sí ya la semana pasada que nos ha tocado el calendario ya habíamos mirado un poquito del rival que tenemos ahora que es el Mala y ya durante esta semana pues ya trabajaremos ya a fondo para mirar vídeos para mirar jugadoras por posiciones estáticamente como juegan y la verdad que sí que estoy súper tranquilo pero a la vez con muchas ganas de que llegue el día al igual que las chicas y solo nos queda eso intentar que no tengamos ninguna lesión durante la semana y afrontarlo de la mejor manera por ahí te iba a preguntar ¿cómo llegamos? a nivel físico ¿había habido algún problema con alguna jugadora en el partido de vuelta en Tenerife? recuerdo Maui Pica ¿cómo están? y si van a llegar a este primer partido tenemos la duda hasta que que no empecemos a entrenar durante la semana ya las semanas pasadas no habían entrenado por precaución y porque el oficio le había recomendado que no que descansar y esperamos que estén bien para lo que viene de semana al igual que la portera que sufrió una lesión cuando fuimos al partido de Tenerife y como digo tengamos lesiones que no tengamos tenemos que ir a por todas seamos 16, 17 o las 20 tenemos que ir a todas tiradas del carro y aprovechar esta oportunidad que nos tenemos ahí y tenemos que dejarnos la vida no te lo he preguntado pero yo creo que el modelo eliminatorio que nos ha tocado es ir partido a partido ¿no? se va a afrontar de esa manera ¿no? ir partido a partido y dándolo todo porque no queda otra sí, mi idea siempre que yo desde pequeño jugando a las pelotas es no podemos pensar más allá no podemos pensar en el partido de vuelta del Málaga porque todavía no hemos afrontado el de ida y lo que nos tenemos que centrar ahora es en el partido del Málaga y como te dije trabajar muy duro durante la semana intentar sacar ese partido y ya después pues ya iremos mirando los demás partidos pero en principio en mente tanto yo como la chica tenemos el Málaga y eso es lo que pensamos el grupo que te ha mostrado me imagino optimismo ganas muchas ganas porque la temporada ha sido larga complicada como hemos hablado en numerosas ocasiones sobre todo después del palo del año pasado llega una nueva oportunidad y estoy seguro de que el pensamiento es intentar no fallar pero sabiendo que para llegar a no fallar hay que hacer las cosas muy bien y sobre todo con mucha cabeza como hemos hablado durante todo el año sí yo lo que les he transmitido desde el primer día que yo llegué aquí es que nos teníamos que olvidar de lo que había pasado en el pasado en las otras eliminatorias y afrontar esta con mucha ilusión muchas ganas ella la verdad que tiene una ganas tremenda de que llegue el domingo pero también sabe que nos enfrentamos un rival muy duro y tenemos que trabajar mucho tenemos que tener los pies en el suelo y con mucha humildad no hemos hecho nada todavía y sobre todo eso es muy bien dice jugar con cabecita no jugar con las emociones y es lo que hemos estado esperando durante toda la temporada estos partidos que son los que verdaderamente hay que competir de verdad y eso es lo que queremos que ahora las 20 jugadoras más el cuerpo técnico se dejen la vida en cada partido a título personal también para ti me imagino que bueno ilusionado por afrontar un momento tan importante como este también para ti en tu trayectoria como técnico porque es la primera vez que coges un equipo digamos en categoría regional siempre en la base en este caso estamos hablando de una división nacional como es la segunda división femenina o sea que como lo está viviendo también a título la verdad que para mí es una ilusión yo desde pequeño siempre he soñado con estos tipos de partidos y estos tipos de eliminatorias y con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue el día y como dije yo a principio de temporada venía con con la gana de echarle una mano a la chica para que intentara conseguir este año el objetivo y hemos ido así paso a paso y ojalá que que se pueda dar este año Adrián que nada no te quitamos más tiempo que sabemos que estás a punto ahí de empezar esa sesión de vídeo previo al primer entrenamiento de la semana muchísima suerte Adrián vamos a estar muy atentos y ojalá que que tus éxitos sean los nuestros que sean los de las chicas y podamos cantar este año el ascenso a primera división muchas gracias continuamos aquí en el municipal de Arguinein ya con nosotros una de las futbolistas más importantes del club deportivo Femarín en los últimos años como es Carla Padilla Carla que tal muy buena bien que tal bueno empezando la semana en este nuevo intento por el ascenso a la liga Ibertrola bueno primero se lo preguntaba al técnico te lo pregunto también a ti sensaciones un poco en lo que va a ser el inicio de una nueva promoción que me imagino siempre quieras o no muchísimos nervios antes del comienzo bueno si ya lo he estado hablando con mis compañeras aunque llevemos bastantes años jugando promociones siempre se siguen sintiendo los mismos nervios jueves una vez jueves cuatro pero bueno con ganas de que llegue el domingo intentar este año que sea la definitiva bueno lo de la definitiva llevamos ya varias temporadas pero lo primero que te pregunto a ti porque no he tenido la oportunidad de preguntarte a ti esta temporada como ha sido ese volver a motivarse después de tenerlo tan cerca en las últimas dos temporadas y de comenzar de cero como ha sido esta temporada es verdad que estamos de nuevo en el camino pero personalmente y como has visto al grupo como ha sido todo el desarrollo de la temporada bueno actos seguidos después del partido contra el Sevilla pues uno se siente mal se siente sin ganas de seguir intentándolo pero bueno ya rápidamente nos presentaron un proyecto con nuestro nuevo entrenador Adrián que a todas nos pareció interesante todas decidieron al final apostar por ello y quedarse incluso incorporamos en este caso por ejemplo a Celia que se vino del Tacuense que juega en primera división que es una incorporación fantástica para nosotras y bueno gracias a eso pues todas empezamos otra vez a motivarnos y a creer que se va a hacer afrontamos los rivales Málaga y Espada de Alicante y la diferencia con respecto a las dos últimas ocasiones es que vamos por la vida de Liguilla ustedes también y a título personal te pregunto han hecho valoración un poco de esto si nos puede venir mejor este cambio con respecto a lo anterior si al final hemos hablado entre todas y bueno con el entrenador también y yo creo que bueno que si las cosas por un camino se consiguen puede que por otro si y al final en este caso no tendríamos que jugárnoslas en un enfrentamiento directo a doble partido pero que perdiendo fuera de casa pues se te limita mucho a las opciones y creo que en este enfrentamiento pues nos podemos permitir a jugar quizás un poquito más relajada dentro de todo lo relajada que se puede estar y pensar que que son tres puntos y que hay que intentar ir a rascar algo a Málaga para después tener opciones aquí este año se ha trabajado el tema psicológico te lo pregunto precisamente por eso por lo que hablas de la presión ¿cómo se ha trabajado el grupo? porque si algo hemos comentado estas últimas temporadas después de los intentos fallidos es precisamente quizás el exceso de presión con el que salían ustedes a jugar ¿eso se le ha ganado la partida? aunque es difícil sí este año hemos incorporado también a una psicóloga Kar que la verdad que nos ayuda muchísimo a nivel personal y a nivel grupal siempre que tienes algún momento más chungo o más de caída que puede pasar a lo largo de una temporada tan larga pues ha estado ahí para ayudarnos nos ha hecho terapias grupales aparte del cuerpo técnico ha crecido mucho y la verdad que nos sentimos muy apoyadas en cada entrenamiento y cada partido entonces a nivel grupal pues yo creo que hemos ganado y hemos sabido gestionar un poco el tema de la presión en los partidos y creo que se ha visto de aquí para atrás hemos encajado muy poco coles en los partidos y hemos ganado todo lo que se nos ha puesto por delante lo que está claro es que claro en el papel y en el trabajo todo se ve bien y es verdad se ha ganado eso me han dicho a mí pero bueno lo del domingo comenzamos que prevés primer partido fuera está claro todo el mundo haciendo nuestras cábalas creemos que el calendario nos ha sido favorable por el hecho de los dos partidos consecutivos que vamos a tener aquí y dependiendo de lo que pase fuera pues podemos afrontarlo de una manera o de otra y con esa posibilidad que luego va a estar en la última jornada donde creemos que también ahí se va a llegar a jugar algo pero bueno ¿qué cábalas hacen ustedes? ¿qué cábalas hacen de cómo? nosotras lo tenemos bastante claro de aquí para atrás hemos ido a todos los campos sabiendo que nuestra liga pues en algunos casos no es tan igualada nuestro entrenador nos ha inculcado el ir a todos los campos a ganar nosotras vamos a ir a Málaga con la idea de ganar luego si se empata se pierde pues habrá que habrá que afrontarlo y seguir sin bajar la cabeza pero nosotros vamos a ir a ganar y sobre todo a intentar puntuar para poder traernos resultados favorables y en casa ya rematar la faena se sabe que con unos 7 puntos o así hay muchas posibilidades entonces nosotras vamos a puntuar ahí para intentar después ganar los dos partidos de casa y ¿qué te parece el Málaga? es el equipo que más más partidos tenemos para ver incluso pues muy fácilmente en nuestra casa ¿qué has podido ver del Málaga? de la espalda de Alicante menos conocido aunque nos hablan también de un equipo con jugadores incluso internacionales sí, sí nos han tocado dos equipos muy fuertes todo el mundo habla del Málaga pero con el Alicante también hay que tener mucho cuidado porque es un equipo también con mucha experiencia en los playoff y bueno sí hemos visto alguna cosilla del Málaga pero tenemos claro que son grandes equipos pero nosotros también lo somos y nosotros también tenemos muchas muchas promociones ya y no vamos con miedo a nadie estudiamos los rivales y intentamos hacer nuestros juegos y a ver qué pasa nosotras como ya te dije vamos a ganar todos los partidos y del famoso partido a partido yo por lo menos lo pienso así yo creo que el grupo también el afrontar partido a partido teniendo en cuenta que ya no tenemos la presión de qué va a pasar en el siguiente o de qué es lo que tenemos que hacer para afrontar ese siguiente como sí pasó en los últimos dos años sí, sí nosotras bueno algunas han estado hablando del Alicante o de tal y yo siempre entrenando y eso les he dicho primero va al Málaga el Málaga es el único que tenemos que tener en mente porque es el primer partido y tenemos que ir a casa de ellas a demostrar quiénes somos en el primer partido también ellas son un equipo quizás con menos experiencia de la promoción que nosotros y el otro rival y quizás por ahí pues podamos no sé dar un golpe en la mesa ya bueno último te pregunto la experiencia título personal y el equipo ¿crees que hemos ganado toda esa experiencia para poderlo mostrar de una vez por todas y sea esta vez sí como estamos todos diciendo que va a ser el año del ascenso? hombre deberíamos 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 estar mucho más tranquilas que ellas ya que como te dije tenemos experiencia eso no gana partidos está claro que la experiencia te ayuda pero no gana partidos yo te dije que yo habiendo jugado ya creo que mi cuarta promoción todavía sigo teniendo nervios por jugar pero pero bueno al menos te tiene que servir para saber que no tienes que cometer los errores que has cometido antes y sobre todo tener en cuenta que tenemos que estar muy sólidas de entrada en defensa para no encajar ningún gol y luego aprovechar nuestras oportunidades pues Carla ya te dejamos porque el entrenamiento está a punto de arrancar muchísima suerte para este domingo muchísima suerte para toda la promoción y ojalá que podamos cantar de una vez por todas que esta vez la suerte no da la cara a nosotros no es siempre la cruz como ha sido estos últimos años lo merecemos un poco la suerte muchísimas gracias Carla suerte con nosotros ya el presidente del club deportivo Femarguín este año cambia un poco su posición habitualmente más pegado aunque no lo sigue teniendo cerca porque lógicamente estamos hablando de un club pequeño como es este y lógicamente todo el mundo hace de todo pero este año Miki actuando de presidente del club deportivo Femarguín Miki que tal muy buena buena una nueva promoción de ascenso a primera división un nuevo intento por alcanzar la liga Iberdrola se lo preguntaba Carla se lo preguntaba Adrián sensaciones antes de comenzar este nuevo asalto bueno las mismas que tenía antes las mismas que los últimos dos años sensaciones positivas con ganas y con la ilusión de que podemos conseguirlo bueno este año un poquito desde la otra parte es verdad que siempre habías estado en todos lados pero este año un poco dejas más la parte técnica aunque sigas ayudando en todo lo que se pueda Adrián en el cuerpo técnico pero bueno ¿cómo se vive? ¿cómo se vive? todavía no es pesado pero me imagino que se vive casi con los mismos nervios de los últimos años sí con los mismos nervios quizás se coge más nervios ahora en la grada sin poder dirigir ni decir ni corregir ya corrige más Adrián y Rance que son el cuerpo técnico pero bueno cierto que se llega ahora estoy tranquilo pero cuando llegue el momento del partido seguro estaré muy nervioso por el tema de que ves cosas que quieres corregir y no es tu labor esta vez bueno este año nos toca los rivales ya los hemos comentado el Mala y el SPA de Alicante la diferencia más importante que se lo hemos comentado también a los espectadores y oyentes es que este año a diferencia de anteriores vamos por esta vía de Liguilla de 3 lo comentábamos en radio durante estos días hombre no ha empezado todavía no sabemos si nos va a ir mejor o peor pero por lo menos diferente sí que va a ser sí va a ser diferente a los últimos años y bueno también hay que mirar que los últimos años nos hemos quedado fuera siempre con el gol doble que valía fuera de casa en una liga no es así el gol doble no vale fuera y bueno espero que eso nos vaya mejor Málaga primero luego los dos partidos aquí en casa para terminar en Alicante la valoración que hay que hacer en cuanto al calendario yo creo que es positiva ¿no? cómo se ha organizado finalmente aunque vuelvo a repetir esto todavía no ha pesado sí al final del campeonato de la liga se sabrá se sabrá si era bueno el calendario o no cierto que empezamos fuera de casa con uno de los equipos que a priori eran de los que iban a estar luchando por el ascenso y terminamos con el Alicante que en casa de ellos que también nos comentan de allá que no es no es una pérdida en dulce es uno de los equipos fuertes también lo que se aumenta mucho en Península los dos días que estuve allá en Madrid es que el grupo nuestro es el grupo de la muerte porque son tres equipos muy muy competitivos y que en Península no nos quería nadie a nosotros ya el año pasado pasó eso y este año pues bueno en la repetida que no querían al equipo canario porque salen del potencial nuestro ahora bueno vamos a ver cómo se mueve todo y lo importante es el primer partido sobre todo en Casarmálaga este domingo a las 4 de la tarde para que llegue ese momento de nuevo este año bueno siempre has estado trabajando ese aspecto pero este año te toca un poquito más de nuevo mucha dificultad Miki porque el partido es el domingo a las 4 habrá que viajar el sábado se vuelve el lunes económicamente como lo vive una vez más el club bueno tratando de buscar de todos lados si es cierto que es un gasto económico grande tanto alojamiento para todo el grupo que son 25 jugadoras entre jugadores cuerpo técnico el billete de avión y todo bueno al principio teníamos muchos problemas con el billete de avión al final se pudo solucionar pero tenemos que como bien dice volver el lunes porque jugamos a las 5 de la tarde ahora península y no hay forma de regresar entonces no nos queda otra que buscar la forma de financiarnos con empresarios y con todos los medios posibles e intentar sacar esto adelante a ver si podemos subir a primera ya y olvidarnos de este gasto económico que hacemos ahora pues si ese salto que ya dijimos el año pasado que es bueno otro mundo totalmente diferente sobre todo por las ayudas es verdad que ha llegado también este año algunas ayudas a segunda edición pero nada tiene que ver con estar el año que viene la Liga Iberdrola no tiene nada que ver está la Liga Iberdrola como te digo en los últimos días que tuvimos en Madrid yo y Miguel como directivo vimos lo que se vive allí y lo que es esa categoría y lo que club que están invirtiendo mucho dinero para poder subir esa categoría y nosotros con un mínimo con un equipo como decíamos de pueblo con muy buenas jugadoras y con un trabajo de casi 14-15 años pues estamos luchando contra presupuestos muy 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 superiores nuestros hay presupuestos de equipos de segunda que no están en promoción al centro de casi 600.000 euros como decían ellos unos presupuestos increíbles el caso de Eibar el caso de Deportivo La Coruña todos esos equipos que se han quedado sin poder jugar esa promoción son presupuestos que vamos ni en primera creo que nosotros no tenemos ese presupuesto entonces ver que volvemos a estar ahí con esa ilusión con esas posibilidades de estar en primera con un equipo de pueblo y con el presupuesto nuestro pues es una cosa de decir oye hay que intentarlo hay que morder este año porque si damos ese paso y estamos en primer año y viene sería algo histórico para la isla para el fútbol femenino canario y como no para nuestro municipio para estas chicas que llevan muchos años trabajando bueno pues esto no ha comenzado todavía hemos venido en la semana en donde va a comenzar todo habrá tiempo de hablar cada semana un poco de cómo se va desarrollando esta promoción y nada toda la suerte una vez más para el club para todos los que forman la familia del Club Deportivo Femarguín y vamos a estar como siempre atentos a todo lo que ocurra Miki venga muchas gracias con el Club Deportivo Femarguín afrontando el primer entrenamiento de la semana de lo que va a ser la semana más importante del año sin lugar a dudas el comienzo de una nueva promoción de ascenso a primera división aquí en Radio Televisión la vamos a vivir muy de cerca este domingo con el primer partido que va a enfrentar al Málaga con el Club Deportivo Femarguín a partir de las 4 de la tarde vamos a estar en directo a través de la radio y también a través de la televisión al igual que los días 20 y 27 de mayo cuando se disputen aquí los partidos en el Municipal de Arguineguín el 20 contra el Espada de Alicante y el día 27 frente al Málaga esta promoción va a terminar el día 17 de junio ojalá que ahí sea cuando de una vez por todas podamos cantar aquello de que el Club Deportivo Femarguín es para Mogán será equipo de Primera División será equipo de la Liga Iberdrola con ese deseo la dejamos aquí justamente a nuestra espalda empezando a entrenar para afrontar esta promoción deseándole muchísima suerte a toda la familia del Club Deportivo Femarguín Encaramos la recta final el último espacio que esta semana les ofrecemos a todos ustedes en nuestro programa de Mogán en este primer programa de este quinto mes del año hacía varias semanas ya yo creo que incluso un mes que no teníamos el espacio que vamos a dar a continuación y es el espacio reservado al derecho con nuestro habitual colaborador el abogado que vamos a saludar a continuación antes recordarles que si se acaban de incorporar en el programa del día de hoy hemos estado hablando primeramente con la concejala de servicio social de Estania Alonso y luego hemos estado también con la última obra del Club Deportivo Femarguín de cara al ascenso a la Liga Iberdrola que afronta este próximo domingo la parte final una vez que terminemos el espacio con el abogado daremos buena cuenta de algunas actividades que estos días van a ustedes a vivir aquí en el municipio y también hablaremos de esa cita importante en materia deportiva de cara a este domingo pero antes después de yo creo que un mes saludamos tenemos aquí con nosotros en el espacio reservado al derecho al abogado Oscar López Oscar que tal muy bueno buenos días bienvenido de nuevo hacía alguna semana por ahí habías pillado vocaciones nosotros también bueno ya estamos viendo al menos una vez al mes y es bueno es bueno vernos si si es bueno vernos Oscar López ya saben que pues lleva a cabo su trabajo aquí en el municipio de Moana concretamente en Arguineguín en el despacho Ceballos Navarro que se encuentra aquí en la calle La Guilla y al final pues recordaremos esta información por si ustedes pues quieren tienen algún tipo de pregunta al respecto de diversos temas o necesitan la ayuda de un abogado pues saber a dónde dirigirse porque como siempre destacamos aquí pues lógicamente hacemos publicidad y promoción de los profesionales que tenemos aquí en el municipio Oscar hoy venimos a hablar de un tema sensible un tema dos temas concretamente dos temas que han estado en la opinión pública en el boca a boca durante estas últimas semanas sobre todo el primero porque bueno ríos de tinta como suelo decir yo en este tipo de casos han corrido se han hecho programas especiales horas y horas de televisión horas de radio analistas que han dado su opinión jueces ministros políticos de un lado y de otro ha hablado todo el mundo sobre este asunto y creo sinceramente te voy a decir lo primero Oscar que han hablado todo el mundo y mucho pero la parte técnica la parte de los profesionales no se les ha escuchado del todo corrígeme si me equivoco efectivamente eso es un tema habíamos hablado un poco del derecho penal de la complejidad del derecho penal que en nuestro país se basa en un derecho de garantía y todo el mundo es inocente hasta que se demuestre el contrario y aquí es pues el debate social sobre todo y mediático que se ha generado en torno a estos casos y venimos a hablar un poquito de esto y es verdad que podemos yo puedo tener mi opinión personal pero también hay que atender a la cuestión jurídica a la cuestión técnica que es de la que vamos a intentar que todo el mundo lo pueda comprender al menos un poco lo que ha ocurrido aquí bueno lo primero que te voy a preguntar es un poco que han comentado ustedes entre los profesionales del derecho estos días me imagino en algunos grupos que también tienen ustedes en el día a día porque claro ha sido un caso muy pero que muy mediático algo que no se recuerda yo no recuerdo algo parecido con respecto a a sentencias de este tipo en los últimos en los últimos tiempos no lo que hemos comentado todos es la necesidad de cambiar el código penal o de tipificar un poco más las conductas y las penas y cuando tipificar sobre todo los agravantes las cuestiones detallarlo más para pero el derecho siempre va con posterioridad a la sociedad y eso siempre así o sí siempre va a ser así este código penal estaba vigente en el momento de los hechos y con anterioridad ya se sabía y todos los profesionales distinguíamos entre abuso y agresión sexual y es lo que ahora se tiene que intentar explicar un poco a la sociedad y si se quiere cambiar pues habrá que cambiarlo en el parlamento que es donde se tiene que cambiar esta ley escuchaba algunos profesionales en la parte técnica estos días y hablaban precisamente de que ese código penal se ha ido regulando y se ha ido cambiando de hecho surgió un cambio no sé cuánto la última reforma del código penal si no me equivoco y creo que no es en el 2015 y se cambian precisamente y se meten algunos fundamentos un poco diferentes a lo que venía recogiendo en este tipo de casos en este tipo de abuso sexual violación y todo este tipo de no y continuamente se está siempre hay algún artículo que se modifica que y la doctrina en la jurisprudencia también siempre está matizando en este caso el tribunal supremo que es el que regula el jerárquico que regula un poco y se centra la doctrina también matiza cada artículo tenemos que tener en cuenta que cada artículo del código penal podemos hacer un doctorado donde cada artículo hay doctrina hay jurisprudencia sentencia de todos los colores pero al final el de hecho va evolucionando y se va centrando en este caso la diferencia entre abuso y agresión se sabía y se conocía desde antes y hay que tener para que la gente lo sepa que en un caso hay intimidación y violencia y en el otro no es un poco complicado pero no se ha acreditado lo que dicen de los tres dos magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra que no se ha acreditado dicen que no insistiera o que no pudiera haber pero que no se ha acreditado en el procedimiento con las pruebas que se practicaron que tenemos que tener en cuenta que según la prueba prehaciente y de fuerza para desacreditar la presunción de inocencia no se ha acreditado que hubiera violencia en la intimidación esto no quiere decir que no se le agredió no se le pegó, no se le amordazó, no se le ató, y por eso no entra dentro del 181 del Código Penal, que es la agresión sexual, violación. Lo dejan en abuso, que es también sin consentimiento, pero sin violencia ni intimidación, con todos los agravantes que ha habido, que le caen también una pena de 9 años. Hay que tener en cuenta que la superior de la violación es de 10 a 3,5. A ellos le caen 9 por abuso, o sea que también no le ponen poca pena. A lo mejor lo que hay que también es pensar en subir las penas de los tipos del Código Penal, que también puede ser un debate. Mira, de todo lo que estos días he estado leyendo, las redes sociales a veces sirven para mucho, otras veces para nada, porque ahí se ha montado la de Dios. Ha sido esto, una vez más, como yo suelo resumir, un auténtico vertedero, en los que prácticamente todo el mundo ha opinado y algunos sin conocimiento de ninguno. Pero yo desde ahí algo, y de hecho lo guardaba estos días, te lo leía antes de comenzar el espacio, en el que decían sobre esta sentencia lo siguiente, decían, la sentencia no es firme, cabe recurso, algo que también hay que destacar, de hecho la defensa de esta chica también anunciaba, hace escasotías, que va a recurrir, y repito, decía esta persona, el derecho es una escala de grises, no caben fórmulas matemáticas, y este caso es más todavía. Hay que interpretar los hechos conforme al indubio pro reo, que para que, alguien que no lo sepa, esto es un latinismo, en caso de duda, a favor del reo, yo estudiaba algo de latín, me acuerdo un poco de esto, Oscar, y dice, no cabe la condena penal a base de, a presunciones o indicios. Y otro aspecto que también tú destacabas antes de empezar, y es que todo el mundo decía que se esperaba una pena ejemplar, y tú me decías, la justicia no puede ser ejemplar. Efectivamente, la justicia no puede ser ejemplar, desde que la justicia deja de ser justicia, empezamos a ser justicieros, a ser ejemplarizantes, y cogemos a unos chicos, que vamos a dejarles de calificativos, y los cogemos de ejemplo para los demás, de conejillos de indio, para lo que vuelva a pasar. Para eso está el código penal, que está todo escrito, todo tipificado, y con anterioridad a los hechos ya se conocía cuáles son las penas de esos delitos, que por eso es la seguridad jurídica que esto te conlleva, desde saber las penas y demás, y después aplicarlas. Y lo que tú decías también, eso es lo que acabas de leer, no podemos utilizar el derecho matemáticamente, cada caso es distinto, hay que estar a cada caso, y a la prueba que se celebra en cada caso, porque a veces cualquier cliente o cualquier conocido, no, pero ¿cómo es posible que en ese caso, si había un testigo, si había tal prueba? ¿Qué había en esa prueba? ¿Qué dijo ese testigo? ¿Qué respondió a las preguntas del otro abogado? Porque a lo mejor con lo que respondió a las otras preguntas del otro abogado, ya esa prueba no tiene la fuerza que tú pensabas que iba a tener. Hay que, la prueba tiene que ser paciente, y ahí está nuestro trabajo también, de aportarlas, presentarlas, y después intentar llevarlas en contradicción y desacreditarlas. Y, en este caso concreto, no dicen que no hubiera abusado más, sino que no se pudo demostrar, o que no se ha demostrado, la agresión física, la violencia, y que no existió. Y demuestra que no hubo consentimiento. Dos de los magistrados, porque uno los asuelva a todos, cada que yo era una fiesta y un jolgorio, y que mi opinión personal puede ser otra totalmente distinta a la jurídica y técnica, que es lo que yo intento hoy explicar a la gente. Que una cosa es la realidad jurídica, que no significa que fuera la realidad de lo que haya pasado, pero que tiene que ser así, porque si perdemos esta garantía, todos somos susceptibles de poder ser condenados prácticamente por cualquier cosa. Entonces, es un poco diferenciar la lógica jurídica de la lógica humana o social, y después también entrar en el debate de tener que cambiar el código penal o no. Porque aquí entendemos que los únicos que saben qué es lo que sucedió aquella noche de San Fermín, son estas seis personas implicadas al respecto. Hay por ahí un vídeo de una cámara de seguridad, y luego están los vídeos que estos individuos se dedicaron a grabar y a pasar en ese grupo llamado también La Manada, que por eso en este caso ha recibido este nombre también tan mediático, que quedará para el recuerdo durante mucho tiempo. En base a eso, en base a esas pruebas, al protocolo que se inicia una vez que esta chica sale de ese lugar y ya se pone en marcha ese protocolo sobre abuso sexual y violencia, y todas esas pruebas, en eso se basa estos dos jueces que condenan y el otro en el que pide la solución. Bueno, efectivamente, y lo comentamos antes de empezar, que las dos sentencias, porque hay una sentencia de dos magistrados que la redacta, y uno de ellos tiene un voto particular en contra de ese criterio, y también la fundamenta y la motiva. Los tres jueces motivan sus argumentos, uno puede decir, es que los jueces no saben nada de explicaciones, es que las explicaciones ellos están obligados por ley a darlas en la sentencia. Tienen que motivar y fundamentar su fallo. Y uno de ellos entiende que ni siquiera hay abuso con lo que se ha practicado en el procedimiento, que ellos pueden tener a lo mejor otra consideración personal, no lo sé, ni van a entrar en eso, pero jurídicamente tienen que atenderse a lo que hay. Y este es el debate, y la jurisprudencia es que va a ser difícilmente, a no ser que el supremo crea ahora una doctrina nueva, una jurisprudencia, interprétela de alguna manera, que yo creo que va a tener muy deligado, porque el Código Penal también, ellos tienen que condenar por un motivo o por otro, y a lo mejor pueden ponerse de acuerdo y crear doctrina al respecto, pero va a ser difícil que esta sentencia, que cabe recurso, se case. En cazar es que cuando llega al supremo, el supremo la revoca o la cambie, con lo que ya hay practicado. Entonces va a ser complicado. Y por eso yo te decía antes que más bien la diferencia en el Código Penal, hay que centrarse más bien en la ley que en la justicia en este caso. El protocolo que se inició, pues en este caso concreto, no hubo, que no había de carro, que no había monatones, que no había signos de violencia. En principio ya se iba con uno, después fueron los seis, que sí, que se prevalieron de su superioridad, de ser cinco, de estar borracha, de esa situación, de también un poco el, que eran más fuertes y demás, pues se prevalieron de su superioridad para hacer lo que hicieron. Pero si es cierto que, después del debate, tengo una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Es lo mismo cuando hay una agresión, cuando tú la mordazas, la atas, la golpeas, la dejas inconsciente? ¿Tiene que llevar la misma pena? Pues ahí es el debate en el que tenemos que entrar. Y lo que te decía, que a lo mejor en el Código Penal se debe hacer solo un artículo solo y especificar bien los agravantes, los atenuantes y las conductas, si hay penetración, si no. Sí, esa es una buena pregunta, claro. Si se puede igualar estos dos casos, y es que hemos hablado antes, cada caso es diferente al otro y es muy difícil el poder tener un Código Penal que al final pueda meter a todos, que todos estén contentos, digamos. Claro, podemos intentar hacer solo un artículo de agresión sexual, después se va matizando, sin penetración, que así está en el Código Penal, pero no con otro artículo y con otras penas. Pues tiene una pena de dos a tres años, porque no es lo mismo, a lo mejor da un calletón en la nalga que forzarle y demás, atarla y amordazarla, que es una agresión sexual, que es una violación que va hasta los diez años y después puede llegar hasta los tres y medio. Esto es lo que se puede matizar, lo que podemos hacer, que seguramente los partidos políticos lo utilizarán, que es lo mismo que hablamos en la tuya con la inversión fremanente revisable. Es que no suena mucho, porque hemos estado hablando de esto, hemos estado hablando de que la sociedad por un lado y la justicia por el otro, en este caso la ley, y de un poco confundir a la sociedad, porque es que al final lo que se está un poco haciendo es un poco confundir, mezclar, porque se ha mezclado por ahí, y encima que ha estado muy de actualidad durante todo este año, lo de la educación patriarcal, se ha hablado ahora también de una justicia patriarcal, en la que prevalece el hombre sobre la mujer, y todo este tipo de asuntos, que sí, que pueden haber en determinados casos, pero en el que creemos que hay que hablar claro y quizás manipular menos, que es un poco lo que está pasando. Sí, utilizar un poco menos la demagogia, aunque sea un tema difícil, porque yo tengo mi opinión personal, que en este caso me lo voy a guardar, porque yo quiero hablar hoy de la lógica jurídica, pero, y es bueno, porque por ejemplo, el derecho anglosajón, en Estados Unidos, en Inglaterra, los jueces crean el derecho, por así decirlo, ellos tienen, son capaces de crear sus sentencias, cada uno, a su libre entender, hace lo que más o menos quiere, y hay jurisprudencia de todo tipo, y la jurisprudencia, ellos también la utilizan como la ley. Nosotros aquí también, la jurisprudencia, es un de los principios del derecho, pero los jueces están más atados en cuanto al derecho material, en cuanto a que tienen que atender al código penal, a lo que está escrito. Y eso es bueno también, que los jueces estén atados un poco de mano a lo que pueden hacer, porque no pueden hacer lo que les da la gana, que hay veces que pasa y ocurre, pero por eso está el sistema de recursos. Ahora esta sentencia irá al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y después de ahí podrá ir al Supremo. O sea, que todavía tiene dos instancias más. Pero los jueces en este caso, y creo que es positivo para España y para nuestro derecho que estén así un poco atados de mano, es decir, lo puedo condenar por esto, y aunque yo quisiera condenarlo por esto, no puedo, porque no se ha acreditado esa violencia o ese maltrato y demás. ¿Es un tema difícil? ¿Es un tema difícil? Porque cuando te toca, te toca, y si te toca de cerca, pues imagínate. Claro, es que a partir de aquí ha entrado, bueno, he escuchado mucho y bueno, ¿qué le decimos? He escuchado mucho y ¿qué le decimos o qué le digo yo a mi hija? Yo también soy padre de una niña ahora mismo, está claro que es una situación difícil, pero como digo, no podemos llevar la justicia, no podemos hacer justicia por nuestra mano. Lo que hay entonces hay que entrar a debatir, a debatir seriamente en cambiar el Código Penal. Yo creo que si este debate, la sociedad así lo está pidiendo, es un debate, un problema legislativo, un problema legislativo, no un problema de los jueces ni de la justicia en este caso, sino un problema legislativo de cambiar la ley y de tipificar un poco, un poco no, bastante mejor las penas, si hay que aumentarlas, se aumentan y con cada conducta pues concretarla más para que también obligar a los jueces, a los jueces y que esto, pues como siempre el derecho y el derecho de la sociedad pues que no vuelva a ocurrir, que nosotros, pues la sociedad lo está pidiendo, pues el partido político lo utilizará, lo llevará y seguramente se cambiará. Estaremos atentos, estaremos atentos a ese recurso, a ver cómo acaba todo este caso, lo que sobre todo queremos es que se apague un poco el foco mediático y que como bien dices se hagan las cosas como deben de ser. Es bueno, Ale, es bueno hablar del tema, pero a mí lo que no me ha parecido tan bueno es hablar de los jueces o hablar de la justicia, que a veces también hay que hablarla porque hay de todo. Sí, sí, sí. Miren lo que ha dicho el ministro, por ejemplo, que ese juez tiene problemas particulares, pues si tiene problemas particulares. Tirar la piedra y esconder la mano. Pues que lo diga, que lo diga y que actúe, que el ministerio haga el fiscal superior, que haga un escrito del Consejo General y del Poder Judicial que especifique por qué, lo tienen que inhabilitar, lo inhabilite, pero no se puede hacer lo que él ha hecho. Y cuando hay que criticar la justicia se critica por su lentitud, porque a veces hay jueces mal formados o poco formados que no se valoró la prueba. También hay otra cosa, valoración de la prueba. Uno de los jueces dice que esa prueba y él lo valora en su sana crítica, que es un ser humano también, y dice que eso fue un orgullo de una fiesta y los otros dos pues entienden que hubo un abuso. Ninguno de los tres entiende que hubo violación. Entonces, pues, pero en este caso creo que se ha centrado demasiado el foco en los jueces y en la justicia y no en la ley. Y para acabar con el tema, yo, como bien dices, cada uno tiene su propia opinión y no la vamos a dar aquí ahora tampoco porque no somos quienes o no vamos a tener la última decisión, pero sí que he escuchado también mucho que este tipo de casos como pasan con otras cosas, yo sinceramente no creo que la solución esté en endurecer la justicia, sino en la educación, ¿no? En la educación, en ir a la base, en intentar evitar que este tipo de casos ocurra y que cinco individuos totalmente, si no, se comporten de esta manera tan lamentable, porque ahí está la prueba y eso no le quepa en la menor duda, sobre todo a raíz de todos esos vídeos que compartían, audio, bueno, por ahí ha habido algún programa de televisión que ha convertido esto en una novela por fascículo. Sí, hay una corriente ahora del derecho penal que da justicia restaurativa que es muy interesante un día, si se puede hablar de eso porque se trata de restaurar a la víctima también, que muchas veces el código penal puede ser el más duro, el más ejemplar y la víctima no se siente restaurada y se siente, al final no consigue estar en paz, entonces pues es un tema, lo que te digo, el código penal está para cuando ya se ha cometido el delito pero siempre lo ideal es que no se cometan los delitos, no solo con la policía y con la vigilancia, sino también, como tú dices, la educación, hacer política de educación y hacer campañas y demás y sobre todo por ejemplo en España es un tema que se puede hacer mucho más en el tema de la policía de género, muchísimo más y ya ni te cuento un delito penitenciario que sí, que el delito penitenciario en España pues es para resaltarse pero hay que hacer políticas al respecto, solo y estando encerrado y estar nueve años encerrado diez o veinte no sirve nada porque al final saldrá y el otro día salió un caso interesante que salía un violador después de 20 años en prisión y que no estaba rehabilitado y los informes pero no lo puedes tener más tiempo de la condena estuvo el máximo tiempo posible estuvo los veinte años en prisión y ya no es que aunque el juez quiera no puede porque entonces se prevarica entonces no está cumpliendo una ley que se está tratando también de esto entonces lo que habrá que hacer es un informe psiquiátrico a lo mejor que diga que este no está rehabilitado entonces se mete en un centro psiquiátrico para que no esté en la calle porque es que es un escándalo social que esto ocurra pero entonces hay que generar otras vías y para en este caso hablamos pues al centro psiquiátrico si él no está bien pues entonces habrá que hacerlo de alguna manera para poder tener control de la situación y no que se nos vaya en algo estamos fracasando y en algo estamos haciendo mal y después ya no te digo un ladrón que sale y vuelve a robar no y estoy seis meses y un día porque si quiero que me condenes seis meses y un día porque después salgo el color paro y después hago algo y vuelvo a entrar así de caso en la sociedad hay que hacer algo más más política que yo sé que va con temas económicos para más política menos demagogia y más yo creo al final que todos tenemos algo que hacer y en este caso menos vender periódicos y vender programas de televisión que es a lo que hemos estado enfrentando estos días con este caso bueno ahí lo dejamos y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en el futuro otro caso que nos va a llevar mucho menos tiempo porque te lo comentaba yo también ha estado de también actualidad este aquí en Canarias nos ha pillado un caso de un anciano que entraban a robar a su finca a su vivienda y en ese robo terminaban matando a uno de estos ladrones a uno de estos individuos que entraba en su casa y que supuestamente en el momento de ese disparo estaba agrediendo y de una forma bastante importante a su mujer a este señor lo han condenado un jurado popular a dos años y medio recuerdo algo así corréisme si me equivoco Oscar y ha levantado también pues bastante polémica incluso alguno ahí en las redes sociales le preguntaba a la policía que le explicara un poco cuál era el comportamiento que teníamos que tener como ciudadanos cuando alguien entra a robarnos a nuestro domicilio pues es difícil es difícil es otro debate complicado no puede ser tampoco en mi opinión este es un tema como de Estados Unidos que todo el mundo tiene un arma y si tú pones un pie en mi propiedad privada pues tengo yo el derecho de poder dispararte y matarte porque tampoco puede ser la anarquía o aquí la ley del más fuerte o la ley de de vives tú vivo yo tampoco puede ser así porque si todos nos toman la justicia por nuestro hermano pues vamos a acabar mal al final vamos a ser justicieros y la justicia no tendrá ningún sentido pero tampoco puede ser tan 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 complicado acreditar en España el derecho de defensa vale acreditar el derecho de defensa porque entonces ya en este caso es cierto que se supone que se iban y uno de los tres se dio la vuelta con de agredirle y él le disparó y murió y el jurado popular entiende que que podría haber hecho otra cosa puede haber tomado otra decisión antes de disparar pues hay que ver a todo lo actuado lo que lo que pasó en el juicio pero bueno el sistema de recursos como te digo en España pues también esa sentencia le cae dos más y a ver que pase que entienden los órganos superiores pero también un tema delicado se ajusta también este caso a que esto está claro que no lo podemos hacer es lo que tú decías no lo recoge nuestro sistema el detener pero es que yo en este caso no sé que el señor ya le había pegado una paliza a la mujer los tres se iban y uno de ellos se dio la vuelta con una actitud amenazante hacia él y se iban porque sacó la escopeta porque si no no se hubieran ido y entonces claro en el estado ese desde que me llamaban me habían pegado una paliza habían intentado robar a mi finca venía hacia mí una persona más joven más fuerte pues disparé que era hay que entrar también a ver si era o no era voy a haber hecho otra cosa que yo seguramente no me conozco todo voy a haber hecho otra cosa o haberse encerrado dentro y poner la llave y haber evitado por dispararle pues a lo mejor también lo podía haber hecho entonces el jurado popular que también es otro tema que tú me decías antes es bueno el jurado popular otro debate que se ha abierto en mi experiencia en la poca experiencia que tengo pues los jurados populares siempre la gente los 11 que van al jurado popular se lo toman en serio se lo toman en serio y hablan y suelen hacer que es culpable o no culpable después el juez pone la sentencia pero bueno si yo creo que el jurado popular llegó a esa convicción pues también sus razones tendría y respondió a todas las preguntas que le hizo el magistrado presidente pues un caso allí también este señor un anciano ya de creo que de algo más de 80 años y que se enfrenta a esta pena pena que cumpliría o no cumpliría en este caso si le pusieron dos años y medio no puede suspenderla tiene que ser hasta dos años para poder suspenderla superior a dos años fuera un caso que también está ahí y volvemos a repetir que no se puede hacer que no podemos hacer como tú decías justicieros no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano aunque es verdad que hay casos accesibles somos humanos pero para eso lógicamente tenemos buena ley y para eso también están los jueces vamos a ver que pasa los recursos y que ellos seguramente pues fundamentarán a lo mejor su decisión y puedan llegar también sobre todo cuando llegue al Supremo a ver lo que ocurre que va a ser interesante lo que llegue al Supremo en este sentido muy interesante pues Oscar hemos querido traer temas fuertes temas que seguramente muchos de los que nos ven y nos escuchan han estado discutiendo durante todas estas últimas semanas hemos querido dar un poco de luz que tú nos comentes un poco cómo está el código penal en este tipo de aspectos a partir de ahí que cada uno tenga su propio opinión nosotros no estamos ni mucho menos en el poder de la verdad efectivamente pero sí que en dar temas detalles técnicos de este tipo de casos en cuanto a este hecho penal que es bonito si es interesante y si te pones pues seguramente te gustará pero en este caso he intentado una visión jurídica y intentar en lo que yo siento o sientes tú que evidentemente creo que es lógico pero intentar dar una visión jurídica para que la gente pueda entender un poco lo que ha ocurrido porque si no es muy difícil de entender que el explosivo 91 pues pero es lo que hay lo que hay Oscar como siempre hacemos en la parte final recordamos dónde están ustedes los números de teléfono para si necesitan la ayuda de algunos de los profesionales que ahí están que no sea para casos tan sensibles como este pero sí seguramente gracias a Dios en España no ocurre esto todos los días eso te iba a decir te lo decía antes y es que se da siempre la paradoja de todo este tipo de asuntos que nos quieren hacer ver que parece que esto pasa todos los días y no es ni mucho menos así porque si no estaríamos en una selva y no creemos que estemos en una selva no sé cuántas violaciones en España pueden darse al año a lo mejor más de 365 sí pero bueno que no que no es una cosa que se vaya que no estamos tampoco en países que van mucho muy por detrás de nosotros pero bueno que hay que seguir trabajando como decías tú sobre todo en el plano educacional y tolerancia cero eso está claro ahora porque hayamos estado comentando defendiendo a nadie simplemente hablando un poco de ese código penal y de lo que recoge tolerancia cero eso está claro en este tipo de asuntos por más que haya un mínimo de indicios eso está clarísimo clarísimo defendemos la libertad defendemos la igualdad entre hombres y mujeres y defendemos también una justicia que sea lo más imparcial posible que sea justa y de garantía porque es difícil cuando estás del otro lado cuando te acusan falsamente que también lo hay es muy difícil cuando esa garantía se ve muy de nada Oscar recuérdanos ¿dónde se sitúa? en Calle de la Jilla número 5 segundo piso el despacho Ceballos Navarro y bueno cualquier tema penal civil y administrativo ahí estamos 928 15 6330 y todo el que quiera ahí estamos para atenderlos y resolver buscar soluciones lo que yo digo siempre lo que tenemos que hacer es buscar soluciones así seguramente que será Oscar López muchísimas gracias hasta toda la próxima ocasión gracias a ustedes bueno nosotros terminamos este espacio con el abogado Oscar López y también nuestro tiempo de Moana al día esta semana lo vamos a finalizar ya aquí destacándoles dos detalles de cara a este fin de semana por un lado que continúa durante estos próximos días viernes y sábado es las últimas actividades de la muestra de las escuelas artísticas de Mogán el lugar ya saben la carpa viva de la plaza Pérez Caldó y esos dos espectáculos que pondrán el punto y final a estas actividades que comenzaban la pasada semana por otro lado el tema deportivo este domingo 6 de mayo comienza la promoción de ascenso a la primera división del fútbol femenino que afronta el club deportivo Femarquín Esparmogán les recuerdo que vamos a estar en directo este domingo desde las 3 y media de la tarde con la previa del partido y luego con la posterior retransmisión a través de las imágenes que nos van a ceder los compañeros de 101 Televisión de Málaga si no hay ningún tipo de problema que creemos que no le vamos a dar este primer partido de esta liguilla de ascenso a la liga Iberdrola en donde ojalá que pueda comenzar con buen pie las chicas de nuestro municipio así que nada más les esperamos si ustedes así lo quieren este domingo con la retransmisión del partido a partir de las 3 y media previa y a partir de las 4 este gran partido entre el Málaga y el Femarquín Esparmogán nosotros ahora sí ponemos el punto y final como siempre ustedes gracias por la atención prestada por seguirnos ahí tanto en la radio como en la tele que pasen un feliz fin de semana hasta la próxima adiós etc pissed ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.